Con el objetivo de rescatar espacios públicos en Tuxtla Gutiérrez, se realizó por primera ocasión el Festival de Comida Callejera en la Rotonda de los Amantes de la capital chiapaneca. Este es un esfuerzo ciudadano que busca que la ciudadanía y el gobierno de la ciudad voltee a ver a estos pequeños espacios públicos que históricamente han estado degradados y que es una muestra de que la ciudadanía quiere rescatar los pequeños espacios. Para desarrollar este evento se invitó a emprendedores y negocios establecidos para ofrecer diversos platillos tradicionales chiapanecos. Empezamos más de 30 personas a limpiar acá, a remozar un poco. Comienza la música de boleros y la vendimia de comida para incentivar también un poco a los pequeños empresarios de Tuxtla. Helados, aguas frescas, yogur, tacos, tortas y demás manjares son los que se deleitaron en esta ocasión. Yo pedí la oportunidad que si me podían dar el espacio para dar a conocer más o menos lo que traemos en mente. Por lo pronto solo traemos tacos de cochito, solo para ofrecer aquí nada más en el festival. Más que nada es que esto se divulgue más y sea un proceso de publicidad a uno como emprendedor inicial. Imágenes de Alfredo Gómez, Moisés Sánchez, 10 Noticias. Gracias por ver el video.